A finales de noviembre, Estados Unidos conmemora una fecha muy especial conocida como Tanks y Bindey o Día de Acción de Gracias, día en el que se reúnen las familias de Estados Unidos para comer pavo y agradecer por un año más. Miles de latinos que residen en el País del Norte también conmemoran esta fecha y si hubo alguien que lo disfrutó de forma muy especial fue el comediante mexicano Eugenio Derbez pues después de tres largos meses se reencontró con su amada nieta Kailani. Hola, México señaló que después de pasar más de 90 días en Australia, la actriz Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez y la pequeña Aitana volvieron a Estados Unidos en el momento más indicado, el Día de Acción de Gracias. En dicho reencuentro, la familia Derbez convivió con Aislin, Mauricio y Lorenza Ochman, además de la pequeña Kailani, hecho que no pasó desapercibido para mostrarlo en las redes sociales pues Eugenio Derbez ya extrañaba mucho a su nieta, quien ha cambiado mucho desde que viajó al otro lado del planeta. Aislin Derbez captó el emotivo reencuentro a través de sus Instagram Stories, en las que compartió un par de instantáneas de su padre jugando con Kailani. En el vídeo se aprecia a Eugenio Derbez gozando las risas y juegos con su nieta mediante unos cascabeles, mientras que a lo lejos se escucha un par de conversaciones llenas de alegría. Seguidores de la familia Derbez agradecieron en redes sociales la posibilidad de compartir tan emotivo momento en una fecha igual de especial. Con información de Hola México, las estrellas y TVY novelas fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook.